Coronel Rubén Darío Castillo Rojas, Prevítero Franklin Miranda, Capellán de la Policía Metropolitana de Bogotá, funcionarios de la Administración Distrital, señores oficiales, suboficiales y del nivel ejecutivo, miembros del nivel ejecutivo de la Policía Metropolitana de Bogotá, de la Policía Nacional, señoras invitadas e invitados especiales, señora Jamie, esposa del patrullero fallecido, Jason Maechat, la ciudadanía de Bogotá, que ya se acerca a los 8 millones de habitantes, tiene una gran deuda de reconocimiento con el cuerpo de agentes, de oficiales, de suboficiales y de superiores de la Policía Nacional. Los 121 años de la institución son una ocasión indicada para hacer este reconocimiento público y exaltar la labor de un cuerpo que quizá de los más sacrificados del mundo cumple su labor en un país con altísimas complejidades en el conflicto, un país en el cual confluyeron en los últimos 60 años todas las causas posibles de violencia a excepción de la violencia étnica y de la violencia religiosa. Este año que está terminando ustedes, los miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá, bajo la comandancia del General Martínez, con el apoyo y asesoría permanente del Coronel Castillo, del Coronel Botero y de los otros oficiales superiores han conseguido unos resultados operacionales que son los mejores en décadas. Han demostrado ustedes en coordinación con las autoridades civiles que si nos aplicamos juiciosamente, inteligentemente, con compromiso y con honradez a la causa de garantizar a nuestra ciudadanía condiciones seguras y dignas de vida, podemos triunfar y lo hemos hecho. Lo han hecho ustedes. las cifras de homicidios en la ciudad presentan resultados que cualquier ciudad del mundo envidiaría. En sólo diez meses disminuimos en seis puntos la tasa de homicidios y todos los días conseguimos gracias a la labor de ustedes y al apoyo de la ciudadanía más avances en esa meta que nos hemos fijado con la Dirección General de la Policía y con la Alcaldía de hacer que nuestra ciudad tenga en poco tiempo una tasa de homicidios de un solo dígito menor que la de las más grandes capitales del mundo de los países desarrollados del mundo. Estos resultados condensan el trabajo quizá de muchos años mucha experiencia pero también un gran trabajo de planificación y un nivel muy esmerado de cuidado en la ejecución de los planes. Así que este año en especial para la Policía Metropolitana de Bogotá es un año grande en resultados y nosotros con el alcalde Gustavo Petro con todo el corazón quisimos hacer este pequeño homenaje de reconocimiento a ustedes y a la institución de la que hacen parte. Nos duele mucho como le duele a la ciudadanía la partida de nuestro patrullero Jason. es 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 la es el riesgo que siempre se corre en el servicio público de la policía perder la vida en el servicio nos duele por las madres por las esposas que son y por los esposos de las las oficiales y las patrulleras y las suboficiales de la policía que son quienes en la casa siempre están esperando que la jornada termine sin novedades y exaltamos desde luego con todo el corazón la memoria del patrullero Jason porque él no solamente dio su vida en un acto de servicio sino que además lo hizo en una circunstancia que simboliza lo que es la nueva ciudad que deja atrás muchos años de tolerancia frente a fenómenos de delincuencia que se desarrollaban a la luz de la opinión pública abiertamente estamos decididos a que termine lo que hemos llamado la extraterritorialidad en la calle del Bronx es decir el hecho de que mafias hubiesen impuesto allí su ley y hubiesen logrado territorios en los cuales la autoridad no podía ingresar pues nos costó la vida del patrullero Jason pero la policía y la alcaldía no cejarán en ese propósito ningún territorio de la ciudad está vedado a la autoridad y también desde luego nuestro trabajo va orientado no solamente a recuperar la autoridad en todo el territorio sino a garantizar condiciones mejores de vida a estas personas que sufren el flagelo de la drogodependencia que a veces las esclaviza y las pone en manos de estas mafias que no tienen corazón coronel castillo a usted en nombre de la policía perdón en nombre de la alcaldía le quiero decir que nos enorgullece mucho el haberle impuesto esta condecoración merecida por sus años de servicio a la ciudad y a todos quienes hoy fueron reconocidos con este símbolo que la alcaldía otorga a quienes prestan sus servicios a la ciudad de manera notable y significativa los quiero instar a continuar como lo han hecho hasta hoy con honradez con compromiso con dedicación y siempre orientados en esta idea de que la lucha nuestra la lucha de todos nosotros es por una república y por un país y una ciudad en la cual los derechos de todos se hagan realidad ese es el fin último de la policía ese es el fin último de las autoridades es el fin del estado en una democracia como la nuestra que nadie pueda violar impunemente los derechos de otro y que todos podamos adquirir un estado de tranquilidad en nuestra existencia en las ciudades la policía va a dar un salto histórico si llega a haber paz en Colombia el conflicto que ha asolado los campos y ha llegado a las ciudades si logramos que ese conflicto se supere por la vida de un acuerdo de paz en el futuro el objetivo prioritario será la seguridad en las ciudades ya no la paz sino la seguridad y en esa en ese objetivo de patria la policía la policía está llamada a sembrar su bandera y a lograr que Colombia por fin después de tantas décadas algún día tenga paz muchas gracias de nuevo en nombre de la ciudad a todas y a todos sigan en cumplimiento de su deber que nosotros los ciudadanos estén seguros los reconocemos como lo que son servidores públicos que cumplen su labor con el más alto grado de sacrificio muchas gracias